Muy buenas, bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo que hacía tiempo que no publicaba. Hoy vamos a probar el juego Animal Vegetal Mineral de Amsoft, que según dicen no estaba de venta, o sea, no estaba a la venta para el público, sino directamente, sino que se incluía como un regalo. No lo sé, yo sé que lo tuve, quizá fue así, que ven con el ordenador, o sea, lo regalaban al comprar el ordenador, pero luego no era posible comprarlo, no estaba, dicen, no lo sé si es verdad. Realmente no sé si llamarlo juego, es una cosa muy sencilla, ahora veréis, como siempre, cargo en cinta, a ver, ponemos el tape, porque a mí me gustan siempre las cintas, y le damos al play primero, y ahora al rojo. El Lojos El Lojo El Lojo El Lojo El Lojo El Lojo Y ahora al rojo ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya ha cargado el juego, entre comillas. Uno, empezar. Dos, almacenar la memoria en cinta. Esto es por si ya... Ahora veréis que se puede enseñar al programa diferentes animales, vegetales o minerales. De hecho, al principio me parece que tiene uno de cada solo. Entonces lo puedes ir enseñando, entrenando y lo guardas en cinta para no perder este entrenamiento. El tres sería cargar en cinta. O sea, desde cinta, lo que previamente en otros días o en otras ocasiones has enseñado. Ver los resultados. Bueno, mostrar los resultados de aciertos y el porcentaje y estas cosas. Borrar la memoria. Revisar y editar, pues por si hay algún error en alguno de los entrenamientos que has hecho, pues editarlo. Bien. Pues vamos a empezar. Uno. Por favor, dime tu nombre. Ahora piensa en un objeto que sea animal, vegetal o mineral. Vale. Pues por ejemplo, una vaca. Que creo que este era el que estaba en la memoria. Vale. Pensamos en la vaca. El objeto que has pensado es un animal, un vegetal o un mineral. Bueno, pues el uno es un animal. ¿Tiene guardopatas? Sí. Es una vaca. Muy bien. Lo acertó. Pero ya digo, me parece que solo de animales, solo tiene vacas. ¿Vale? ¿Quieres jugar otra vez? Sí. Hasta ahora... Ah, mirad, ¿no? Sabe dos animales, dos vegetales y dos minerales. ¿Vale? Vamos a pensar otro animal. Un gato. ¿Vale? Es un animal. ¿Tiene guardopatas? Sí. Es lo siguiente. Es una vaca. No. Pues es un gato. Ahora, por favor, dime una pregunta que tenga como respuesta. Sí o no. Y exprese la diferencia entre un gato y una vaca. ¿Ves? Así es como se entrena. Pues el gato maulla. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí. ¿Quieres cambiar alguna entrada? No. Vale. Pues ya lo hemos entrenado. Ahora ya sabe tres animales, dos vegetales y dos minerales. ¿Jugar otra vez? Sí. Ahora vamos a pensar en el gato otra vez. Para que veáis como lo diferencia de la vaca al hacer la pregunta de si maulla. ¿Vale? Es un animal. ¿Tiene guardopatas? Sí. ¿Mauya? Si le digo que no, pensará que es la vaca. Si le digo que sí... ¿Vale? Y así pues va diferenciando entre unos y otros. Ahora vamos a pensar en un vegetal, una lechuga. ¿Vale? ¿Quieres jugar otra vez? Sí. ¿Vale? La lechuga. Pensamos en la lechuga. Es un vegetal. ¿Es verde? Sí. Es verde. ¿Ves? Es hierba. No es. Estaba pensando en... Lechuga. Ahora, ¿en qué se diferencia la lechuga de la hierba? Pues... Viene del huerto, por así decirlo. Se planta en el huerto. No sé. Se pone en la ensalada. Es que la... Bueno. Sí. Se planta... En el huerto. En el huerto. ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Quieres cambiar alguna entrada? No. ¿Vale? Entonces ahora si pensamos en lechuga, como habíamos hecho antes. ¿Vale? Ahora diferenciaré entre lechuga y la hierba. Es un vegetal. Es verde. Sí, es verde. La lechuga es verde. ¿Se planta en el huerto? Sí. Sí. Por lo tanto, ya sabe que es una lechuga. Y así, dándole pequeñas pistas con respuesta de sí o no. ¿Vale? Jugamos otra vez. Ahora pensamos en un tomate. Que es rojo. Es redondo. Eh... Se planta también en el huerto. Por lo tanto, ese punto lo tiene en común con la lechuga. ¿Vale? Dos. Es verde. No es verde. No es verde. No es verde. No es verde. Ah, mira. Una zanahoria. Estos son los dos que tienen. Entonces, la hierba y la zanahoria. Es lo siguiente. No. No. Estamos pensando en tomate. Ahora la diferencia entre el tomate y la zanahoria. Es rojo. Sí. ¿Quieres cambiar una entrada? No. Vale. Pues ya ves. Sabemos tres animales. Cuarto vegetales. Dos minerales. Vale. Vamos a jugar con los minerales. El oro. Creo que era el oro. Supongo, ¿no? Vamos a pensar en el oro. Eh... Es un mineral. Es muy brillante. Sí. Es oro. No. Y ahora lo vamos a entrenar con el acero, por ejemplo. ¿Quieres jugar otra vez? Ojo la plata. Bueno, no. Es el acero. Vale. Pues venga. Es un mineral. Es muy brillante el acero. Bueno. Sí. ¿Es oro? No Me rindo ¿Qué estabas pensando? Pues acero Ahora la diferencia entre el oro y el acero Pues es plateado Que la plata también será plateada Pero bueno, uno es más resistente Y así vas haciendo diferencias Es plateado ¿Quieres cambiar una entrada? No Vale, pues ya tenemos tres animales Cuatro vegetales Y tres minerales Por lo tanto, vamos a decirle que no quiero jugar Ahora si quisiéramos todo el trabajo que hemos hecho de entrenarlo Pues podríamos almacenarlo en la cinta y guardarlo Y así no perdemos este trabajo Podemos ver los resultados Registro número 1 Nombre capa, tiempo empleado 5 Corregisto número creo que es las veces que has jugado Si ahora lo copiara, lo guardara Pues supongo que sería el número 2 Preguntas contestadas 10 Entradas 4 Espacio para ver un listado de entradas Cualquier tecla para siguiente Vale, pues vamos a ver Animal, maúlla, gato Sí, la vaca No, vegetal Se planta en el huerto La lechuga sí La hierba no Vegetal es rojo El tomate sí La zanahoria no Y el mineral es plateado Sí Acero Y el oro no Claro, el oro no es plateado Vale Bueno, podríamos revisar y editar Vale Los animales Así vemos los que tenía Pulsa S para siguiente entrada E para editar R para revisar Todos los campos Depende de una pregunta Vale, pues vamos a La R Vale, el águila era el siguiente Vale, vale Tiene cuatro patas Bueno, R para seguir Siguiente E para editar S para siguiente Vale En tecla Eñe Ahora sí que Pulsa S para siguiente Entrada E para editar R para revisar Todos los campos Depende de una pregunta Vale, nota Interrogante Esto Tecla E Vale, y para salir Vale, hola Bueno Bueno, esta era la inteligencia artificial De Pues no sé en qué año se hizo el programa A ver si lo puedo Voy a buscar un momentito En qué año se hizo Salió animal Vegetal Mineral He abierto una ventana del navegador Para buscarlo Todo esto es para vender O sea, está Mira, está a la venta por 0,95€ No llegaría al euro La verdad es que no tuvo mucho éxito Tuvo éxito porque se incluía como regalo Pero la verdad es que no es un juego Para pasarte horas y horas jugando Pues según dicen es de 1985 O sea, que este juego Es de 1985 Era la inteligencia artificial Que nosotros teníamos tan de moda Que está ahora con el chapeteje y todos estos Pues esta era Niños y niñas Nuestra inteligencia artificial Y con esto lo dejamos aquí por hoy Hasta luego ¡Suscríbete al canal!